¡Aquí estoy, Jesús! Ante tu altar de luz, para entregarme por completo a ti. Aquí estoy, Jesús, recíbeme cual sol y hazme un instrumento de tu adoración. Por siempre quiero estar rendido ante tu altar. Yo quiero amarte más, porque tú eres digno de darte gloria. De honor rodearte y de adorarte por la eternidad. Aquí estoy, Jesús. Jesús, ante tu altar de luz, para entregarme por completo a ti. Por siempre quiero estar rendido ante tu altar. Yo quiero amarte más, porque tú eres digno de gloria darte. De honor rodearte y de adorarte por la eternidad. Y de adorarte por la eternidad. Y de adorarte por la eternidad.